Sí, lo que ha pasado con Buena Fe, por ejemplo, es parte de una gran campaña que viene desde el 59. ¿Qué crees? ¿A qué viniste a la convocatoria que se hizo de los artistas? Me vine a apoyar, a apoyar a Buena Fe, a Israelito, que además de ser del mismo gremio, de la música, de la trova, somos compañeros de trinchera. Estoy aquí más por un grado de molestia muy grande, en realidad, desde todo punto de vista. Hay todo tipo de agresiones físicas, los bandidos infiltrados, los asesinatos de los campesinos, el girón, la crisis de octubre. Todo es parte de lo mismo, es parte del hostigamiento, es parte de no perdonar la alternativa. ¿Qué puede representar Cuba económicamente a los Estados Unidos? Nada, pero es el ejemplo que no perdona. Es decir, no pueden perdonar que exista alguien que se les niegue, que no se doblegue. Y eso es radicalmente opuesto a ellos y no nos van a perdonar. Y nosotros vamos a seguir resistiendo, lo hemos demostrado. Pero esta circunstancia realmente yo creo que trasciende, como le decía ahorita a otro periodista, trasciende incluso el orden hasta ideológico, político, lo que sea. Un problema ético, un problema de que no se hace. O sea, ¿cuántos cantantes han venido a Cuba que tal vez no piensan como nosotros? Está ahí el cantó en la Autropical hace poco y no ha pasado nada. Exactamente, yo mismo tengo amigos que son músicos de otros países, que piensan incluso completamente opuesto a lo que yo pueda pensar. Y sin embargo somos capaces de compartir eso, el arte, la música, podemos reunirnos, hemos hecho discos. Me parece una barbaridad, me parece una cosa absolutamente incivilizada. Llama la atención que ya se ha llegado a un colmo de violencia y de agresividad contra esos artistas cubanos tan queridos que eso no implica más para nosotros que la repulsa total. Pero por otra parte nos hace reflexionar sobre el poder del arte y la literatura cubana. Porque saben y les duele que Israel y Joel y el dúo Buena Fe a las multitudes en Cuba, especialmente entre los jóvenes que tararean sus canciones, que las sienten como suyas y que no son canciones que solo hablan de la belleza y de lo mejor del entorno cubano. Hablan también de nuestros defectos y de nuestros problemas. Lo dijo clarito y le respondió clarito a esa gente. Canto por lo que sabemos que dijo. Y eso, y exhortar a los artistas, independientemente de Fidio Lovilla o de su criterio, que apoyen, porque esto no puede suceder, eso le puede pasar a cualquiera y le va a seguir pasando a todo el que vaya a Europa con esa acta. Pero creo que la gran mayoría de los cubanos reconocen esos textos, una honestidad muy grande. Y además, lo más admirable, un compromiso mayor con Cuba. Y es por eso que yo creo que ellos se han convertido en ese emblema a enfrentar. Es como que un gran símbolo de la nación, que es la música de estos cantores, viene siendo algo que provoca yo creo que incluso hasta miedo, porque despierta el compromiso y el valor patrio de multitudes. ¿Qué nos puede quedar? Y nuestros artistas se van a unir porque la lógica dice que la inmoralidad, la falta de humanismo, no tiene que ver ni con la revolución, ni tiene que ver con el humanismo que necesita la humanidad para sobrevivir. No hemos sido enfrentados de manera directa, pero en cualquier momento puede pasar. Y creo que hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparado, no nos puede agarrar de sorpresa. El ultrafascismo este que ya está arribando a la derecha internacional, concede en Miami. Estamos acostumbrados a la hostilidad y a no dejar caer las armas de nuestra lucha por un futuro mejor, de nuestra capacidad de creación como artistas. Hemos creado en hostilidad, en hostilidad económica, en hostilidad política, en esta hostilidad que parece venida de la época de San Nicolás del Peradero, con esos modos tan chavacanes y vulgares de actuar, con esa impotencia que llega a la violencia, que lo único que trasluce es falta de argumentos reales, honestos, coherentes, para enfrentar una verdad, que es la verdad de Cuba, que es el valor que tiene la resistencia creativa cubana. Y cuando hablamos de resistencia creativa, no lo hacemos solo pensando en la creación, en la invención del ser humano todos los días para sobrevivir en su país libre. Lo hacemos pensando también en la belleza, en la poesía, en la música, en todos esos valores que desde el arte nos identifican y nos enorgullecen como nación. A ver si hacemos un concierto en cuando vengan y que me inviten.